La unidad no alcanzaba, había que mostrar amplitud, creo que Cristina con esto también condiciona el accionar de distintos dirigentes políticos, de si Cristina midiendo lo que mide y el peso específico, siendo la líder natural del espacio, toma esta decisión, creo que el resto, obliga al resto de la dirigencia política nacional, provincial y municipal a darse un baño de humildad y a decir que lo más importante es el proyecto político, volver a recuperar la patria en términos de esa visión general con un poco de justicia social y terminar con esta calamidad que ha hecho el gobierno nacional. Nadie lo percibía, nadie lo hubiese previsto de antemano, creo que fue una jugada casi magistral, es una jugada, si le gusta jugar al villar alguno, a tres bandas, porque con la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente, ahí ella quedándose en un cargo de vicepresidente, siendo la líder del espacio político que hoy contiene y es la candidata o la política con mayor intención de voto, con esa jugada busca ampliar el horizonte en los sectores quizás no muy convencidos de votar a Cristina. Primero fue un baldazo de agua fría porque venimos militando desde hace muchos años ya que la vuelta de Cristina y entonces decimos, bueno, a ver qué significa esto y después cuando uno la sigue escuchando creo que está todo dicho en ese mismo video, ¿no? A mí me parece que fundamentalmente es una muestra de la grandeza enorme que tiene Cristina Fernández de Kirchner me parece que es una grandeza que emociona a los militantes, que nos da, me parece, Perón decía la Argentina es un país muy politizado pero con poca cultura política y me parece que es un salto de calidad en la cultura política, ¿no?